www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com Luego de las expresiones indebidas del presidente ecuatoriano al New Yorker, el mandatario ha quedado muy mal frente a la nación. Yo insisto con lo que se ha revelado en dicho reportaje y que al parecer muchos sectores conocían porque me han señalado o informado que más de uno sabía de aquel espectro de autismo que podría afectar al mandatario ecuatoriano. Digo yo, insisto en que a esos casos y a las personas en esa condición lo que hay que dar o generar es un grado de comprensión y pesar, respeto, aceptación y en muchos grados también la observación adecuada hasta los límites necesarios. No estoy yo para señalar aquello. Yo soy muy respetuoso del comportamiento humano. Pero también al mismo tiempo trato de entender a las sociedades de cómo reaccionan frente a lo ocurrido. Y al parecer el país no sabía que el presidente Novoa sufre de ese espectro del autismo, como le descubre el periodista John B. Anderson. Pero para la clase política, en cambio, eso comienza a convertirse en un motivo no solo de preocupación, sino de causal como para pensar en el espectro de la destitución por incapacidad para gobernar. No es cuestión de declararle loco. No es el fantasma de los días de Abdalá Bucarán el que vuelve a imperar. Y como lo digo, le pido que por favor se afilie a Ecuador Inmediato Premium, donde describo ampliamente este proceso que comienza a darse desde la presidencia de la República y la Asamblea. Ahora debaten sobre si el mandatario ecuatoriano está loco o es víctima de una conspiración nuevamente. Lo cierto es que el presidente de la República está dando motivos, acciones, palabras, comportamientos, burlas, que generan en la oposición una especie de arma letal con la cual bien pueden combatirle. Y el fantasma comenzó a rondar hoy mismo y fuera denunciado no precisamente por algún sector de la oposición que se le ocurriría tratar o discutir una resolución para declarar incapaz mentalmente al presidente Novoa. No. Fueron desde las áreas del propio gobierno, la asambleísta Valentina Centeno o el señor Esteban Torres Cobo. Da la impresión de que se quiso discutir sobre este tema, pero no se hicieron los votos. Se necesitan 92 votos, pero hay que señalar, y esto como una advertencia al mandatario ecuatoriano, que la posibilidad siempre está latente. ¿Por qué? Porque si se sigue comportando de la manera en que lo ha hecho hasta este momento. El 120 de la Constitución de la República señala expresamente que la Asamblea Nacional sí puede discutir un debate sobre la presunta locura del mandatario. Y eso es motivo de investigación y análisis, no por los asambleístas, sino por un cuerpo de médicos escogidos entre el Seguro Social, el Ministerio de Salud Pública y las facultades de medicina. Entre todos ellos hay esa posibilidad. Entonces, el presidente Novoa debe preocuparse. Ya comenzó a debatirse sobre un presunto estado de locura. Claro, lo otro fue que tuvieron que emitir una carta de disculpa a los mandatarios como Milei, Boric, Petro y Bukele, en nombre del pueblo ecuatoriano. La Asamblea sí le representa al pueblo ecuatoriano. Y es más, le piden al presidente Novoa que se disculpe y que se calle. ¿Lo acogerá? Afiles Ecuador Inmediato Premium, le pido que me acompañe y permítame seguir contando esta historia. Veinte años, yo sigo luchando por la vida.